Cuando estás bien te alejas de mí, te sientes sola y siempre estoy ahí Es una guerra de toma y dame, pues dame de eso que tienes Oye baby no seas mala, no me dejes con las ganas Se escucha en la calle y que ya no me quiere, ven y dímelo en la cara Pregúntale a quien tú quieras, mira te juro que eso no es así Yo nunca tuve una mala intención, yo nunca quise burlarme de ti Conmigo ves, nunca se sabe, me digo que no hay otro que sí Yo soy masoquista, con mi cuerpo negociar Puro, puro chantaje, puro, puro chantaje Siempre ya es tu manera, yo te quiero aunque no quieras Puro, puro chantaje, puro, puro chantaje Estás libre como el aire, no soy de ti ni de nadie Como tú me cuentas cuando tú te mueves, esos movimientos sexy siempre me entretienes Sabes manipularme con tu cadera, no sé por qué me tienes lista de espera Te dicen por ahí que voy haciendo y deshaciendo, que salgo cada noche que te tengo ahí sufriendo Que en esta relación no soy yo la que manda No pa' el bola, tú seas mala propaganda Papá, ¿qué te digo? Ya te comen el oído No vayas a interesar lo que no se ha torcido Y como no consigo atrás de ti, muriendo por ti Dime que es pa' mi bebé ¿Qué? Pregúntame a quien tú quieras, mira te juro que eso no es fácil Yo nunca tuve una mala intención, yo nunca quise burlarme de ti Conmigo ves, no se sabe, un día digo que no, yo creo que sí Yo soy un masoquista, con mi cuerpo un egoísmo Eres puro, puro chantaje, puro, puro chantaje Siempre es a tu manera, yo te quiero aunque no quieras Eres puro, puro chantaje, puro, puro chantaje Paz libre como el aire No soy de ti ni de nadie 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 Ni como un egoísmo